¿Te ha ocurrido que en tu carburador está tirando gasolina por la manguera de drene o la manguerita que viene hasta abajo de la cuba? Esta es la razón, tus flotarodores están pegados o la aguja no está sellando correctamente y esto puede ocurrir por la falta de un filtro de gasolina o porque tu gasolina estaba sucia y tu filtro no está funcionando. Lo vamos a quitar y vamos a revisar la razón por la que está tirando gasolina este carburador. Ya desarmamos el carburador y nos damos cuenta de toda esa arena que trae. Vemos que son partículas pequeñitas, pero si esas partículas pequeñitas obstruyen el conducto por donde baja la gasolina que es ese, si se dan cuenta ahí tiene arena, y la gomita que sella es esta, esa es la aguja con la gomita, esta sella cuando está llena la cuba, que es esta, y los flotadores empujan la aguja. Entonces si hay algo obstruyendo ahí no va a permitir que selle, va a pasar gasolina y por este conducto baja aquí y cuando hay un exceso de gasolina lo va a estar tirando. Entonces esa es la razón por la que este carburador está tirando gasolina. Vamos a limpiarlo y vamos a checar que esa falla se elimine. Ok, ya terminamos de lavar el carburador y nos damos cuenta que la fuga ya no existe, entonces ya está sellando perfectamente. En algunas ocasiones si la fuga persiste hay que cambiar la aguja, esa que tiene la punta de goma, que sella la entrada de gasolina. Y bien amigos eso fue todo por el video de hoy, espero que les agrada y les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Adiós.